Queremos que se nos escuche, queremos, señores honorables senadores de la Nación, miren también lo que pasa aquí, en el Monumento a los Españoles. Fuertemente, este proyecto popular, venimos a apoyar ciertamente las retenciones móviles, dar nuestro apoyo y ejercer nuestro legítimo derecho de manifestarnos, como así también lo están haciendo otros sectores, y la verdad que muy entusiasmados porque creo que se deciden cosas muy importantes el día de mañana, se define el rumbo del país, ciertamente la distribución del ingreso, así lo manifestaba la Presidenta en su campaña del año pasado, que venía a profundizar el proyecto que había iniciado Néstor Kirchner, y realmente la distribución del ingreso, la compensación entre los valores externos e internos de los alimentos, dado el precio mundial, el alza mundial de los alimentos, sobre todo una medida que ayuda a combatir la inflación, porque todos sabemos que sin retenciones los alimentos dispararían en alza, sus valores, sus precios, así sucede donde no hay retenciones al trigo, y el kilo de pan está algo así como 14 pesos, 15 pesos de nuestra moneda, y acá lo pagamos 4 pesos y medio, 5 pesos, entonces nosotros estamos absolutamente constanciados en que esta medida es a favor del pueblo, es para cuidar el bolsillo de los argentinos, es para cuidar los alimentos en la mesa de todos los argentinos, y no queremos el kilo de lomo a 80 pesos, como dijo días pasados el señor De Angeli, que ahí se desenmascaró y ciertamente mostró la hilacha, y eso demuestra cuál es la intención de estos sectores, simplemente la intención de estos sectores es la de conformar un modelo de país agrícola, ganadero, exportador, que simplemente se benefician ellos con las tarifas internacionales que adquieren los alimentos, pero eso desabastece y le impide a millones de argentinos de poder comer, por ejemplo, un lomo. Yo quiero seguir comiendo asado con mis amigos, con mi familia, con mis compañeros, yo no sé qué pensarán los argentinos que están de otro lado de la pantalla, y ciertamente tenemos que apoyar esta medida, y el pueblo es el que tiene que salir a defender esta medida. En este momento se está llevando a cabo también la marcha del campo, que en minutos nada más va a comenzar. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Como una medición de fuerzas? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Como un derecho legítimo que tienen cada uno de los sectores de poder manifestarse. Esta no es la marcha contra nadie, sino es la marcha a favor de la distribución de ingresos y a favor de las retenciones y a favor de las medidas que tomó la Presidenta, que ya votó la Cámara de Diputados, y esperamos que el día de mañana también lo pueda votar la Cámara Alta, o sea, los senadores. ¿Están los dos sectores en condiciones de aceptar lo que decide el Congreso? Bueno, fíjense que la Presidenta dijo que le íbamos a poner más democracia a la democracia, y así lo cumplió. Así que los argentinos tenemos que acatar las decisiones que tome la Cámara Alta, o sea, el Senado, sea cual sea. Ciertamente no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Las especulaciones son especulaciones. Lo que sí tenemos que aceptar es lo que vota el Congreso, porque eso es democracia. Los que no acepten esa medida son grupos antidemocráticos. Y el pueblo argentino no tiene que permitir nunca más que desabastezcan la mesa, que corten las rutas y que impidan...